Hola, vamos a hacer un video para que vean como va a jodiar. La Mili me ayuda a bajar allá bebé. Ándale, ven. Ayúdame a bajar a la chile. Corre hija. ¿Quiere que me da una parte de mi cola? Acá bebé hija, que no se vaya a estar. ¡Mujer! ¡Mujer! No lo dejes a la carretera. ¡Mujer! 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 ¡Ay hija! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, chaparra! ¡Ahí voy! ¡Ahí está la meja! ¡Ahí voy! No se vaya a caer, no se llaman. ¡Ahí voy! ¡Ay qué es ver! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí voy ya! ¡Me voy a ir! ¡Mira! ¡Se ve mucha luz! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Y ahorita voy a ir. ¿Es que o para? Te juro que desde cuando querías salir. ¡Listo! Y ahora súbete. ¿Si hay huella? ¡Sí, ya te salió! ¡Ángel! ¡Ven! Ahorita deslazo a tus pompis. ¡Ayúdame, Ángel! ¡Voy a estar como yo, Mili! ¡Voy a estar más nalgona! ¡Más pomposa ya! ¡Tienes la marina! ¡Ahí está! ¿Ya, verdad? ¡Sí! ¡Ya te lo pasas lo que le pasas!